¿Qué pasa con Venezuela? Pero viene gente, como el canciller de Irán, que está paseando por allí. El canciller de Irán y su presencia en Venezuela en estos momentos. Porque lo más interesante de todo esto es eso, en estos momentos. ¿Y por qué? La presencia del canciller de Irán se basa más que todo en una frase, en un discurso emitido. Es una frase que devela y identifica el problema y encuadra dentro de la realidad que está sucediendo en el mundo. Porque hay que entender una cosa, lo que sucede en los Estados Unidos altera el mundo. Siempre se ha dicho en economía que cuando los Estados Unidos se estornuda, el planeta tiene gripe. Los Estados Unidos están en este momento pasando por un infarto. Imagínense lo que está viviendo el resto del planeta. La visita del canciller iraní está en el marco de una frase en este momento, en este lugar y su importancia. Él dice que la hegemonía de Occidente ha llegado a su fin. Que ya Occidente no tiene que, no podrá imponer, de acuerdo a él imponer, el esquema de la defensa de cómo se interpreta la acción ciudadana. En 1998 yo expliqué que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalismo. Eso por supuesto no se entendió, mucho menos en el país donde lo ideológico se toma chiste y es banalizado constantemente por toda la estructura política comunicacional del país. Este es el único país que rechaza la política de verdad y nada más abraza la politiquería estúpida y la gente le aplaude la gracia a su liderazgo político. Entonces, la política de verdad tiene basamento ideológico. Y nosotros entrábamos en 1998 en la parte activa de este proceso. Entrábamos por una cantidad de asuntos que ya hemos ido señalando en situaciones anteriores. Pero este detalle de venir a cumplir, porque a esta gente le gusta mucho la parte simbólica de todo este tipo de cosas. Venir a cumplir aquí en Venezuela, en este momento donde ellos tienen la absoluta seguridad de lo que sucedía en los Estados Unidos, cuadrar perfectamente la visita para este momento para poder emitir este mensaje. Eso tiene a la gente que preocuparlos y hacerles, llamarles mucho la atención sobre lo que significa esta realidad. Un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista dentro del marco para convertir a Venezuela en lo que es en una cabeza de playa de esta guerra contra Occidente. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de la responsabilidad de Venezuela en toda esta situación. Y esa frase en este momento manda un mensaje que tiene que hacer que cada ciudadano venezolano lo comprenda. Llegamos hasta aquí por una increíble responsabilidad de haber banalizado lo ideológico y de haber vestido democracia en la imposición de esta tiranía comunista. Una tiranía comunista asociada a lo peor del planeta. Asociado a todo un movimiento para la destrucción de Occidente, para matar la libertad. Asunto que no es nuevo. Y hay que recordarlo mucho más allá de la definición que expliqué en el 98. Nosotros tenemos que entrar y comprender aquella... aquella afrenta de Hugo Chávez paseando con Saddam Hussein por las calles de Bandar. Cuando existía todo un bloqueo real, un bloqueo militar a la zona. La gente tomó eso como gracia y se fue olvidando y se fue analizando cada una de estas cosas. La gente no termina de comprender la penetración de los distintos clanes y agrupaciones musulmanes, musulmanas de todo tipo y toda índole. Económicas, terroristas, mixtas en la estructura política venezolana. Nadie está tomando en serio esa realidad y esa realidad hizo posible mucho de este gran desastre a nivel mundial. ¿Por qué? Y eso es otra cosa que también tampoco se logra comprender. La cantidad de dinero sustraído de las arcas venezolanas, dinero que nunca entró a Venezuela, pero Venezuela sí produjo debido al gran boom petrolero. Es algo que solo se puede medir multiplicando planes margines. Es realmente absurda la cantidad de dinero. Y no, no, no la tienen cada uno de los que han sido beneficiados por la revolución. Muchas veces hablamos de que mucho de ese dinero está listo para ir generando la retoma del proceso revolucionario si aquí sucede algo. También vemos cómo ese dinero fue utilizado para irrumpir políticamente en distintos países del continente. Y creíamos que nada más es un continente. Creíamos mirar nada más eso. Y no terminamos de entender cómo eso fue arropando y penetrando la estructura política de los Estados Unidos tal como está arropada la estructura política española, griega y más. Cuando Chávez comenzó con aquel programa de aceite, petróleo para los barrios de Nueva York y todo este tipo de estructuras ligadas a lo que fue el grupo de Boston después del 11 de abril del año 2002 fueron tendiendo puentes y relaciones no santas entre la estructura política norteamericana y el proceso revolucionario en general. Abriendo espacios para que mucho de nuestro dinero hiciese cosas realmente imposibles que hoy pueden estar en la huella de toda esta inmensa situación política que se está viviendo en los Estados Unidos por más ridículo que parezca. Y cómo se logró eso debido a la increíble responsabilidad de Venezuela ante esta realidad. Hoy la visita del canciller de Irán y esa frase en este momento certifica esa realidad. Matar a Occidente el objetivo, Venezuela el arma. Él dijo también que Estados Unidos está del lado equivocado de la historia y agregó, si decide cambiar su política, su enfoque del mundo, podemos tener un mundo mejor. Un mundo socialista. Un mundo... No socialista. Un mundo como ellos quieren. No es el mundo socialista. Es el mundo bajo la ley islámica. Que es lo único que ellos aceptan. Quien quiera creer otra cosa, agarré el Corán y pégéselo en la cabeza para que deje ser tan idiota. Entonces, esa es la realidad. Es el mundo que ellos van a aceptar. No hay otro mundo para ellos. No existe otro mundo para ellos. Ellos dejan que las cosas se utilicen porque todo lo que se utiliza que vaya a debilitar, a socavar la institucionalidad que hace posible el mantenimiento de una sociedad libre, es lo que a ellos les conviene. Entonces, por supuesto, todo eso va a ser financiado, todo eso va a ser estimulado y esa es la parte de cómo la progresía va a ser la primera víctima del momento en que el fundamentalismo islámico venga a reclamar lo que le pertenece porque lo pagó. Entonces, en ese momento es cuando ya es muy tarde la reacción. Ya es muy tarde la reacción porque, por supuesto, todas las barreras, tanto institucionales como lógicas, se perdieron. La lógica se perdió hace mucho tiempo. Todo esto ha ido matando cada una de estas situaciones y por eso encontramos hoy un mundo que todavía no termina de comprender lo que sucedió y por qué sucedió. Y hay mucha gente que quiere seguir banalizando esto en cuestión de una elección y no entender qué es lo que de verdad se definía, hacia dónde va a ir. Lo cierto de todo este tipo de situaciones como tal es que el planeta está avanzando en un firme deterioro de lo que nosotros conocemos como el mundo libre. El mundo libre se ha ido tan estupidizando e infantilizando que perdió sus barreras lógicas. Para lograrlo se hizo un trabajo fundamental muy importante. Una de las cosas más crueles que le hicieron a la gente fue aquella tesis asquerosa y mentirosa del fin de la historia, de la muerte de las ideologías. Porque eso permitió que las barreras naturales de defensa contra el socialismo, contra el comunismo, contra el marxismo, contra el progresismo, desaparecieran. Y que las sociedades se estupidizaran a niveles realmente increíbles. Y aceptaran lo que es absolutamente antinatural y antilógico. Simplemente se aceptó lo que hace imposible que se funcione. Entonces, al existir eso, las sociedades fueron permitiendo que sus instituciones se fuesen debilitando, debilitando, debilitando. Y hoy, de repente, nos vimos que frente a esa debilidad gigantesca, como habíamos dicho hace tiempo, estaba un hombre que era escudo y espada frente a este ataque a Occidente. Hoy este hombre está siendo víctima frontal de este ataque con la estructura, con el resultado electoral que estamos viendo. Un resultado electoral que a todas luces se ve altamente manipulado. Y hoy vamos otra vez a la presencia de Venezuela en esta historia. Lo que vivió los Estados Unidos la noche del martes para miércoles, este irse a dormir y amanecer con todo volteado. Venezuela lo ha vivido constantemente desde el año 2004. Este despertar y ver que los números cambian, se voltean, las situaciones son simplemente distintas. Y a los cuales encuentran muchísima lógica. Porque quieren seguir defendiendo lo que está sucediendo. Venezuela lo vivió, se llama fraude. Es fraude, pero simplemente en Venezuela se ocultó, se banalizó. Tal como se está haciendo hoy en los Estados Unidos. La situación es realmente delicada, realmente preocupante. Y las sociedades, si no logran enseriarse un mínimo para comprender lo que está sucediendo, simplemente van a perder su libertad. Porque lo que se juega es eso, la libertad. Así de simple. El canciller venezolano, en su reunión con su par iraní, dijo que no habían comprado misiles a Irán. Y eso ya lo había desmentido antes. ¿Por qué volver a desmentirlo? Una mentira repetida, mil veces. Se convierte en verdad. Bueno, el asunto es que ni siquiera hay que comprarlos. Para eso Irán perfectamente viene y los coloca sin necesidad. Yo los pongo a consignación, como lo hizo la Unión Soviética con Cuba en su momento. Claro. Esto es muy preocupante porque después de Venezuela, este señor iraní se va a Cuba y después va a ir a Bolivia a la toma de posesión del nuevo presidente boliviano. Entonces hace el recorrido completo. Hace su recorrido completo formal e institucional en los países que buscan más que todo desafiar la relación con los Estados Unidos. Relación con los Estados Unidos. Sí, el presidente Trump mantiene su posición de presidente. Pero en una posición donde Biden fuese presidente, tenemos ya muy claro qué ha dicho Biden con respecto a Irán. Irán de volver al acuerdo nuclear, de permitir que Irán restablezca las exportaciones de combustible hacia Venezuela, de sumarse a Europa en la visión de Irán como un país que puede colaborar al entendimiento del problema del Medio Oriente. Estamos hablando del Irán que tiene como meta la destrucción de Israel. Eso es lo que Joe Biden acompaña. Entonces, por supuesto, el canciller iraní va a continuar su periplo en los países donde el Foro de Sao Pablo tiene toda la fuerza correspondiente, entendiendo eso, es estructura. El Foro de Sao Pablo es una estructura de partidos de izquierda radical, de partidos comunistas y el narcoterrorismo, unido al proceso, en este caso la representación del canciller, al proceso de la revolución islámica fundamentalista. Si pueden, vengan y los neocomunismos fundamentalistas. Creo que ahí estaba clarito. También la vicepresidente Delsi Rodríguez se reunió el jueves con el embajador de Qatar en Caracas para fortalecer lazos de cooperación. Alianzas en el ámbito jurídico, académico, intercambio, no sé de qué, pero bien, también Caracas y Doha con cooperación bilateral. Sí. Ahí hay que entrar en otra de las etapas del problema musulmán. Si bien estamos hablando de un país gobernado por sunitas, el objetivo siempre va a ser el mismo. La situación es delicada. La situación es muy, muy delicada. Venezuela toma un espacio realmente peligroso, ¿no? Y la gente no recuerda esa, porque aquí, repito, todo esto se toma chiste. Aquí, en la visita de un emir, no recuerdo quién, perdonen, Maduro se refirió en medio de la conversación, Venezuela está a punto de convertirse, a paso de convertirse en una república islámica. Con total frescura. Lo cierto es que, con total frescura, la gente, por supuesto, no lo toma en cuenta. La realidad es que, por supuesto, estamos muy lejos de eso. Lo que pasa es que la revolución islámica avanza. Avanza. Y avanza a una velocidad realmente impresionante. Hoy que vemos esta situación tan delicada que vive Europa un poco antes de las elecciones, y que, en general, con una serie de ataques sincronizados por ciertas estructuras del islam radical, a medida que eso se levante y tome cuerpo, con unos Estados Unidos tan debilitados, si se le arrebata la presidencia al presidente Trump a través de este fraude, ¿quién va a salir a salvar de nuevo a Europa de sus pecados? Es un asunto, para preguntarse, porque es un asunto realmente delicado. Estas historias tienen ciclos, no se repiten. Pero esta vez, quizá no haya cómo ir a rescatar Europa de su estupidez. También, el jueves pasado, San Vicente y las Granadinas lograron la reelección del primer ministro González. Venezuela feliz porque, obvio, miembro central de la comunidad del Caribe, del CARICOM, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA y todo eso, continuarán jugando un rol fundamental en la integración del Caribe. Sí, el rol no seguirán jugando porque ellos no pueden pagar la factura vieja de la negociación petrolera. Ahorita no les despachamos petróleo, pero como todos ellos, hay que mantener un poquito el silencio con respecto a cuánto petróleo de verdad le entró, cuánto petróleo realmente justificaron en el interno, y nunca se sabrá cuánto petróleo tiene un lugar. Entonces, por supuesto, es un negocio que queda todos en acuerdo y todos felices dentro del marco de la democracia latinoamericana.